¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Decrypt Designs, hago este vídeo como bienvenida e invitación al próximo curso completo sobre Photoshop CS6, que será publicado en el canal ADN de C Tutoriales. Antes que nada quiero aclararles que este curso no es sobre diseño gráfico, Photoshop es utilizado como herramienta, como puede ser un lápiz y papel, una tableta gráfica, etc. Ahora sí voy a contarles cómo va a ser la metodología de este curso. Se publicarán dos vídeos, uno teórico y uno práctico. En el teórico vamos a ver explicaciones específicas de las herramientas y en el práctico vamos a utilizarlas en diferentes ejercicios. La publicación será todos los miércoles por el canal ADN de C Tutoriales. Espero que vean mis vídeos, les mando un saludo. ¡Chao! I want to help you fly, but not away from me. I want what's best for you, but fear what's it might be. There is no paradox, more difficult than this. Since I will die for you, yet no give give up your kiss. So don't mind my madness. Find bravely if you must. I'll watch you, reveal your joy. And teach my heart to trust me. I want to help you fly, but not away from me. I want what's best for you, but fear what's it might be. There is no paradox, more difficult than this. Since I will die for you, yet no give up your kiss. So do not mind my madness. Fly bravely if you must. I'll watch you happy in your joy. And teach my heart to trust. 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 Gracias por ver el video.